Regístrate en el canal, señora hermosa. Gracias por traerme aquí. No tienes que llevarme. Eva pagó al taxista y salió del coche. Esta vez, Eva regresó antes a casa de un viaje de negocios. Rápidamente subió corriendo las escaleras y silenciosamente abrió la puerta con una llave. Pero lo que escuchó en el apartamento hizo que su corazón latiera más rápido. Verás, ella me atrapó. No puedo soportarlo más. Simplemente no puedo. Todas estas amables palabras y miradas. Odio incluso su presencia. Lo juro, lo odio. ¿Puede una mujer ser tan estúpida que no la ven? No la quiero como hombre. Entonces ella se fue volando y me alegro. Y sería mejor que no volviera, para ser honesto. Es malo, lo sé, es repugnante pensar eso, pero quiero que este maldito avión se estrelle en alguna parte. Eva Quien logró abrir la puerta al inicio de este monólogo, luego de escuchar todo lo dicho, lentamente volvió a cerrar los ojos. Se cerró la cara con las manos, se apoyó contra la fría pared de hormigón de la entrada y se estremeció por los sollozos que apenas contenía. Le temblaban las rodillas y le ardía la cara de ira, vergüenza y horror. Resulta que esta es en realidad su vida familiar. Así se siente por ella un marido apasionado, un hombre con el que vivió felizmente durante cuatro años. ¿Con quién estaba hablando? Eva estaba desesperada. ¿Con un amante? ¿Con un amigo? ¿Con quién estuvo hablando estos tres días mientras yo estaba en un viaje de negocios? Dios mío, qué asqueroso y repugnante es. ¿Por qué no le contó sus verdaderos sentimientos? Si él estaba bien con ella, si ella estaba en su contra, como acaba de decirle ahora a este interlocutor invisible para ella, ¿por qué mentiría tanto tiempo? ¿Y desde cuándo dura este engaño? ¿A qué hora viven en mentiras? Eva sintió que ahora estaba harta de horror y disgusto. ¿Cómo se merecía tal relación? ¿No es hermosa? ¿No es inteligente? ¿Alguna vez se avergüenza de que ella esté en lugares públicos, en una empresa, en un restaurante, en un círculo de amigos? ¿Por qué no notó nada? Ella siempre pensó que su relación era perfecta. Se casaron por amor. No, ella no se equivoca. Ella no puede estar equivocada. Él la amó una vez, realmente la amaba. Una mujer siempre reconoce los verdaderos sentimientos. ¿Cuándo lo decepcionó alguna vez? Él siempre la sigue, se ve bien, se viste a la última moda. E incluso ahora, aunque ya lo es, llama la atención de los hombres. Debe tener una amante. No hay otra manera de explicar todo lo que ella está escuchando tan repentina y de mala gana. Sin embargo, ocultó bien su disgusto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no dijo la verdad? ¿No exigió el divorcio? Eva nerviosamente se rompió las manos mientras estaba parada en la fría entrada. De repente, se hizo evidente lo estúpida que parecía desde un lado. ¿Y si alguno de los vecinos que estaban así, en sus maletas, cerca de sus propias puertas, la viera ahora, toda llorando y con los ojos abiertos? Dios mío, qué vergüenza. Necesitamos hacer algo. Es imposible volver a casa después de escuchar todo lo que dijo. Ella simplemente no podrá hacerlo. No. ¿Entonces tienes que ir a algún lado? ¿A tus padres? No, eso no. Tendrás que explicar tu repentina llegada y luego escuchar el consuelo de tu madre, sus preguntas tontas y sus notas. Ella incluso asintió, imaginando todo esto. Además, Kirill encontrará fácilmente a sus padres y ella no lo verá en un futuro próximo. O no la buscará. Una esposa infiel desapareció. Y no sólo infiel, innecesario, molesto, repugnante. Jebap recordó la expresión que Kirill compartió con su interlocutor y se sintió mal por la lástima de sí misma, ardiendo de resentimiento y ira. No, ella no irá con sus padres ni con sus amigos. Habiendo agarrado la maleta, Jebap los arrastró a él y a ella hasta el ascensor. Las puertas se cerraron y la cabina bajó suavemente. No volveré. Nunca volveré con él. Nunca lo volveré a ver, susurró. Con lágrimas en los ojos, Eva de alguna manera llamó a un taxi y, apenas esperando el auto, literalmente saltó sobre el asiento y se estremeció ante el conductor, respondiendo a su pregunta de dónde ir con un grito enojado. Al diablo con esto. El conductor estaba de buen humor y salió del patio sin preguntar nada más. Por la noche, Kirill comenzó a preocuparse por no haber llamado a su esposa y por la mañana llamó a todos los que de alguna manera podrían contactar a Eva o enterarse de sus planes. Pero los resultados no trajeron nada. Movido por la preocupación y la rabia, respondiendo por quinta vez a las preguntas del policía. Todo el departamento de policía. Un hombre dijo, seamos educados, dijo el oficial. No perdí a tu esposa y no es mi culpa. Escribiré la ubicación ahora y se la pasaremos a todos. Y te calmas. Sucede. No creerás con qué frecuencia. Y el policía tartamudeó. ¿Qué quieres decir? Kirill tartamudeó. ¿Se escapó ella misma? Sí, lo soy ahora. El oficial fue insultado cuando lo ejecutaban, si no se toma las riendas. Otro policía entró en la sala de la comisaría, un poco más arriba, y, al respirar con dificultad, escupió en la silla presionada. Kirill se ríe. Se dio cuenta de que todo era inútil. Vete a casa y espera. ¿Tendrás una esposa? Tal vez. Acostado, el mayor dijo. La probabilidad de que ocurran tales casos es por ciento. ¿Está eso claro? Llama a la morgue, al hospital y nuestros muchachos lo buscarán. Les contaremos los resultados. Haremos todo lo que podamos, por así decirlo. Veo. Con voz tranquila y enojada, dijo Kirill, con todo su corazón, y salió a tocar la puerta. Estos sinvergüenzas son tan molestos. El policía sonrió. Ella está torpemente y aparece sola. ¿A dónde puede ir? Pero eso es todo. Vamos a fumar. Después de media hora con el taxista, al borde de la histeria, Eva recobró el sentido y refunfuñó. Vayamos a la casa del río. Cualquier capricho por su dinero, respondió el alegre conductor y giró el coche en el primer semáforo más cercano. Cómodo, con buena vista desde las ventanas panorámicas, con un restaurante muy decente, gimnasio, complejo cosmético y césped para golf. Eva visitaba a menudo a la cosmetóloga aquí, podía permitírselo, como todo lo demás. Eva era la única hija de padres ricos que se acostumbraron a la abundancia de la infancia. Ella nunca contó el dinero, pero nunca tuvo un. Habiendo aprendido y recibido una educación especial en diseño, abrió su negocio con la ayuda de su padre y su dinero, vendiendo ropa italiana de moda. Su negocio iba muy bien. La empresa creció y floreció, y Eva viajaba con frecuencia a Italia en viajes de negocios. Resulta que mientras ella hacía nuevos contratos con los fabricantes de ropa, su precioso marido observaba los encantos de otra persona. Bien. Será más inteligente. Eva sacudió decididamente la cabeza, dejó caer el generoso té al conductor y, sin escuchar su alegre agradecimiento, se dirigió con paso firme hacia el mostrador de facturación. Buenas noches. ¿Cómo podemos ayudarte? La administradora le sonrió de turno. Necesito o necesito un lujo, dijo Eva quitándose los guantes, por un día, con posibilidad de extenderlo al siguiente. ¿Puedes reservarlo por ahora? Por supuesto. La muchacha asintió pronta. ¿Cómo puedo escribirte? Emma Watson. Eva fue la primera en pensar en ello. ¿Funcionará? Por supuesto. El educado empleado del hotel vio que algo andaba mal. Levántate hasta. Tus maletas serán traídas en un momento. ¿Algo más? No. Eva negó con la cabeza más tarde. Cuando llegó a casa, Kirill colgó el teléfono durante dos horas y llamó a la morgue y al hospital. Llamó a su viejo amigo Goza, le explicó la situación y le pidió ir a beber con alguien, porque ya estaba nervioso. Goza no se hizo esperar y al cabo de media hora ya estaba sentado a la mesa de la cocina con una botella de ginebra inglesa. Y muchas veces no eres el mismo, preguntó. ¿No te peleaste ante ayer? Joder, no, por supuesto. Kirill me echó una mano. Todo estuvo bien. La estaba esperando aquí, salí temprano del trabajo y compré champán. Luego llamé a Bobca y hablamos un poco con él. Se suponía que llegaría justo a tiempo. ¿Qué le pasa a Bobana? Oh, estoy tan harta de estar sola aquí. Kirill suspiró y de un solo golpe arrojó el vaso. ¡Qué insoportable tener la mujer de un jefe! Y teniendo por cada culpa, Goza sonrió. Si solamente. Mucho peor. Ella se acerca a mí. ¿Te imaginas eso? ¿Qué soy yo para ella? ¿Un chico de Sigula? Tengo una amada esposa. Sí, pero ¿dónde está ella ahora? Kirill suspiró profundamente, su amigo lo calmó. Después de estas conversaciones, se fueron acortando casi toda la noche. Y ya más cerca del amanecer, finalmente me quedé dormido, vencido por el sueño. Pero Kirill, a pesar del cansancio y de correr, no se quedó dormido de inmediato. Lo invadieron pensamientos pesados. ¿A dónde podría ir? Los únicos a quienes no llamó fueron sus padres. Quizás no llamó en vano. ¿Y si les pasara algo? Pero entonces ella le habría marcado y se lo habría dicho. No, algo anda mal aquí. Su Eva, su chica favorita, nunca le habría hecho esto. Todo va genial con ellos, no puede ser mejor. La casa está llena de dinero, las relaciones son perfectas, el negocio avanza a kilómetros por hora. Y él, Kirill, tampoco se sienta. Aunque no tiene empresa propia, es un directivo exitoso y bien remunerado. El jefe del departamento de ventas es una de las principales empresas de automóviles. Pero Lady Boss es la única que está cansada de ella. Y no puede irse con una posición tan buena. ¿Quién será entonces? ¿El asistente más joven del limpiador principal? ¿Estaba preocupado por su propia esposa rica? ¿Qué tonto? Está bien, me las arreglaré con este jefe de alguna manera. Necesito recuperar a Jebba. Sin cambios. El suscriptor no está disponible temporalmente. Por la mañana, corriendo por el sendero, nadando en la piscina y desayunando en la habitación, Eva pensó con más tranquilidad en los acontecimientos de ayer. Como Kirill ya no la ama, ella no se impondrá a él. Es muy doloroso, ofensivo y repugnante por dentro. Es difícil darse cuenta de que ella, una mujer tan perfecta en todas las relaciones, puede ser no deseada. Pero pasó lo que pasó. Ella todavía es joven, innegablemente hermosa. Tiene dinero, no desaparecerá. ¿Y el amor? Bueno, tendremos que olvidar este sentimiento. Es bueno que no tengan hijos con Kirill. Sería terrible para el niño seguir haciendo una buena mina en un mal juego, y así todas las cosas se dispersaron. Pero ella no le dará el placer de humillarse, en absoluto. No recibirá ninguna explicación. Que piense que ella es quien lo dejó. Eva llamó a sus amigos que vivían cerca y le pidieron que fuera a comprobar si Kirill estaba en casa. Debería estar en el trabajo ahora, pero ¿quién sabe? Al enterarse de que el campo de batalla estaba libre, Eva llegó al apartamento, metió todas sus cosas en una bolsa durante media hora, cubrió sin piedad con los ojos su antiguo y acogedor nido familiar y se fue. Dejó su llave sobre la mesa y la puerta simplemente se cerró. Y robar no es gran cosa, por eso lo necesita. Con una nota de su exmarido, ella ya lo consideraba su ex, no lo aprobaba. Luego sacó su coche del aparcamiento cercano a la casa, cosa que ayer no hizo sola, de lo contrario lo habría arreglado con sentimientos de malestar. Condujo hasta su oficina, les dijo a los empleados confundidos que se mudaría a otra ciudad y aquí nombra a un director ejecutivo en lugar de ella misma. Tomó un billete, un sello y los documentos de la institución y se dirigió a sus padres para informarle sobre los cambios en su situación familiar. Pensó que era un poco confuso a dónde iría, pero decidió que nadie se enteraría hasta que llegara el momento. Mamá, papá, hola, ¿estáis en casa? En el salón vacío de la mansión de los padres reinaba el silencio. Incluso el perrito de la madre no ladró como solía hacerlo. Cuando se abrió la puerta o se llamó a la entrada, Eva salió al patio trasero y los encontró a ambos. Y papá estaba sentado a la mesa del jardín con una copa de cóctel en las manos. ¡Ay, hija! Dejó su bebida y se levantó para abrazarla. ¿Te ves bien, madre? Y mira quién vino a nosotros. Mamá ya tenía prisa por quitarse los guantes de jardín manchados de tierra. Eva, querida, llegaste ayer, ¿verdad? Sí, mamá. Eva puso una mejilla para darle un beso. ¿Cómo estás? Como siempre, todo está bien. ¿Y tú, hija? Todo está bien en el trabajo. Eva sonrió. Te traje un regalo. Comprueba el color. Y ella, después de romper la bolsa, le dio a su madre una elegante caja atada con una cinta de raso. La madre le dio la vuelta y sacó un par de guantes del mismo tamaño de un increíble tono lila. Dios mío, qué belleza. Madre se rió. Estos italianos saben cómo. Póntelos. Tu talla. Debería coincidir un poco. O les presentaré una queja. Eva volvió a reír. Como resultado, los guantes se ajustan perfectamente. Y aún así, hija, algo te pasó. Al cabo de un par de minutos, se retomaron las indagaciones de la madre, al ver tristeza en sus ojos. En general, sí, sucedió. Eva decidió abrirse enseguida para no tirar de esta goma durante mucho tiempo. Dejé a Kirill. Dejé a Kirill. ¿Por qué? Preguntó la madre. ¿Qué es? ¿Qué vas a...? El padre refunfuñó con disonancia insatisfecha, arrastrado a una mañana tan hermosa. Me está engañando, dijo Eva con calma. ¿Estás seguro? Preguntó la madre, mirándola fijamente a la cara. Sí, mamá, lo escuché decirle a alguien que ya no soportaba mi presencia. Eso es todo. Y Eva rompió nerviosamente la pajita del cóctel. Bueno, empezó padre, ya sabes, querido, no podías entenderlo todo. Papá, Eva se enojó, deja esta solidaridad masculina innecesaria. Probablemente no soy tan tonto como crees. Por supuesto, el padre levantó las manos, reconociendo que ella tenía razón. Pero tal vez aún no esté todo perdido. Eso es todo. Eva dijo decididamente y, un poco en silencio, añadió, es mejor detener esto ahora, que todavía no estamos conectados por nada. Más bien, por nadie. Los ojos de su madre ya estaban en un lugar húmedo. Ya basta, por favor, mamá, no llores. ¿Qué estás haciendo? Estoy vivo y bien. Solo salgo con mi marido. Ya verás. Y ella trató de cuidarse sola. No va a ser malo para él, ni para mí. Estás de mi lado, ¿verdad? Bueno, ¿de qué estás hablando, cariño? Por supuesto, de tu lado. Lloró aún más, sacando la cabeza. No llores. Todo está bien. Eva la persuadió. Mejor escucha lo que digo. Y les contó sus planes. Luego salieron a caminar por el jardín con su madre, y Eva se vio obligada a escuchar todos sus valiosos consejos, que cualquier madre considera necesario darle a cualquier hija. Después de eso, Eva durmió un poco en el auto, almorzó con sus padres, para que finalmente se calmaran, y se fue. Y les pido, les dijo despidiéndose, que no le digan nada del motivo de mi partida. Que piense que lo dejé. No quiero parecer una víctima. Soy este bastardo, dijo mi padre, que se atreva a saltar aquí. No, papá, su hija se detuvo. De ninguna manera. Y aún así, no reveles mis planes. Simplemente no le digas nada. No es asunto suyo ahora, donde estoy y como. Le enviaré a mi abogado. Hicimos bien en concertar un contrato matrimonial, dijo el padre a su mujer cuando la puerta se cerró detrás de Eva. ¿Recuerdas que estabas en contra? Y dije, siempre dije, el amor va y viene, y primero hay que proteger la propiedad. Ahora ves dónde está, es su amor. Sí, la esposa estaba triste. Tenías razón, es lava. Algo anda mal. El padre estaba bastante molesto. Cuando regresó del trabajo, Kirill descubrió que faltaban todas las cosas de su esposa y que sus llaves estaban sobre la mesa. O, le gritó a alguien, mezclando vasos de cristal uno tras otro y una taza de café en la cocina. Entonces sí, y al menos dejé una nota. ¿No soy un humano y todo lo que pasó no significa nada? Lo supe, siempre supe que ella no me metería en nada. Con todo su dinero y sus coches, Kirill se sirvió whisky y apenas se sentó en el sofá de cuero. ¿Cómo pudiste sobrescribir todo en un momento sin explicar los motivos? ¿Qué hizo mal delante de ella? Ni siquiera se insultaron en serio. ¿Y por qué juraron? Nunca miró a otras mujeres. Al lado de su Eva, cualquier ratón gris. ¡Ay, Eva, ¿qué has hecho? Aquí no pudo soportarlo y decidió llamar a sus padres. Cualquier cosa es mejor que un infierno tan desconocido. Probablemente sean ellos quienes lo hayan presionado. Kirill recordó el constante desprecio mal disimulado del suegro, las falsas opiniones de la suegra. Por supuesto, ¿quién es el para ellos? Solo un niño, adicto al bien ajeno. Nunca necesitó su dinero. El mismo gana mucho dinero. Incluso si no tiene un garaje lleno de coches coleccionables como el de papá, solo puede dar una fecha límite. Hola, Vyacheslav Mikhailovich. Buenas noches. Dime, ¿Eva está contigo? No. Veo. No me dirás dónde podría estar. Ah, claro. Bueno, tampoco me dijo a dónde iba. Sí, y ayer, por cierto, casi me vuelvo loco. Llamé a todas las morgues. Estuve en la comisaría medianoche. Kirill ya estaba gritando al teléfono sin su voz, pero entonces la suegra tomó el teléfono. Con voz temblorosa, ella le dijo que la niña se había ido y que no iba a volver contigo. Ni siquiera nos dijo nada y dijo, ¿qué te pasó, Kiruza? Realmente no lo sé. Pensé que me explicarías algo. Kirill casi lloró, suavizado por su abierta tristeza, y Kiruza. Ella nunca lo llamó así antes. Y los padres de Eva no pudieron ver nada en esta oscuridad sin luz que parece reinar en el alma de su querida esposa. Y Eva, sonriendo, estaba sentada en un café frente a su amiga más cercana. Estaba hablando de todas esas tonterías, como siempre. Así que me acerqué a ella con este clavo y me dijo, lo siento, tengo un registro completo. ¿Te imaginas? Soy un cliente habitual. Se le cayó la uña y tiene antecedentes completos. Y ella ni siquiera sugirió esperar, perra. Yo tendría tus problemas, pensó Eva, y dijo en silencio, mi querida esposa, está bien, no vayas más con ella. Te daré el número de teléfono de mi manicura. Por supuesto, tiene fecha hasta el año nuevo, pero me voy, realmente me voy, así que estarás allí en mi lugar. Sí. Gracias, cariño. Incluso Zenia ni siquiera se dio cuenta de que fue Eva quien se lo dijo. ¿Y qué hay de ti? ¿A dónde vas? ¿Otra vez en viaje de negocios? ¿De vacaciones? ¿O probablemente de nuevo en un crucero? La niña soñaba con taparse los ojos, y Eva. Apenas tuve un segundo para ponerle una palabra a su tartamudez. Me voy, Zenia. Para siempre. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde? Zenia aplaudió. ¿Vas a la frontera? Sí. ¿A Roma? No, me voy a divorciar de Kirill. ¡Guau! La novia jadeó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y las noticias de los oídos están listas para escuchar los detalles picantes. Nuestra relación se fue por el desagüe. Eva sonrió fríamente y dijo, adiós. Zenia estaba sorprendida. Pero al menos deberías escribir cómo vas a pasar el tiempo. Eva estaba segura. Dios mío, ¿por qué son todos tan limitados? Pensó, trozos de hojaldre esparcidos. No hay absolutamente nadie con quien hablar. De hecho, no tengo amigos. Sólo las perchas y el snack par. Exhalando su pesada porción, Eva se levantó y, habiendo perdido la cabeza, se despidió de Zenia. Pero ahora toda la ciudad sabrá que me voy a Roma, pensó mientras regresaba en el coche al hotel. Y no seré tratado con mentira. Estos son los tontos tanto de Roma como de Rimini. Hacía calor en Rimini. Demasiado calor. Es imposible ir a la playa durante el día. Eva se levantaba temprano, aunque no respetaba mucho los madrugadores. Corrió por el terraplén durante media hora y luego se fue a nadar. Hasta que el sol salió demasiado alto y regresé al hotel para desayunar y escapar del calor en el bar del vestíbulo. Por la noche fue a la ciudad, paseó por las tiendas, miró mercancías y recuerdos. Durante el día dormía, cerraba la habitación con una plancha. Y encender el aire acondicionado a su máxima capacidad. Siempre cenaba en el mismo restaurante, un pequeño longustine. A ella simplemente le encantaba este lugar y el personal hacía lo mismo, sirviendo al rico señor ruso en un rango superior. Quizás deberíamos iniciar una ligera intriga, ella pensó. Pero después de pensarlo, rechazó esta idea. ¿Y con quién? Con las pegajosas mollejas italianas. Que están dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero, y con quien sea también. Allí, observando regularmente a una pareja así desayunar, la indomable Frau, en busca de aventuras, encontró a un chico italiano. Él le sonríe y, ante su deseo, realiza todos sus caprichos. Y si el alemán se da vuelta, dispara con los ojos a derecha e izquierda, ya está todo cortado por los ojos del bastardo. O con uno de los turistas. Todos los decentes vinieron con los suyos, aunque también lucen cansados por el amor de sus esposas. También Kirill, cansado de ella. De tales pensamientos, las lágrimas de Eva rodaron. Un camarero rápido notó una vez su tristeza y preguntó preocupado, ¿qué hizo que la mayor se enojara tanto? ¿Es realmente nuestra cocina? Si es así, si al menos algo no se prepara como debería, el chef se cortará con tristeza un dedo de la mano. Eva se rió y aseguró al camarero jubilado que el dedo del cocinero es absolutamente inofensivo, que su cocina es indescriptible y que ella se lo devolverá más de una vez. Él sonrió y se fue, y diez minutos después regresó y ni uno solo. El chef trajo a su propio chef personal, y tenía todo un grupo de cocineros y asistentes, y le presentó solemnemente a la señora un pastel pequeño pero elegantemente decorado. Eva sonrió y aceptó el regalo. Cuando todos se fueron, ella inicialmente no quería tomar el postre con un tenedor, pero con mucho gusto comía casi todo lo que le pasaba muy raramente. Después de pagar la cuenta y dejar el sustancioso té para alegría del camarero, no se olvidó del chef, fue personalmente a la cocina del restaurante y le entregó un billete. Y entonces, en medio de la sopa y el calor de la cocina, sintió una ligera náusea. Bueno, se comió el postre, estaba en su cabeza. Abrumada por las llamadas, volvió a la terraza, bebió un vaso de agua. Parece haberse ido. Sí, es hora de dejar de comer dulces, decidió Eva, y con asombro, en el mismo instante, se dio cuenta de que ahora, con mucho gusto, habría roto otro postre similar. Ella se escapó del restaurante, hasta el punto de quedar asombrada por el capricho de su propio cuerpo. Esto nunca le había sucedido antes. Caminó por el terraplén, miró a los acróbatas callejeros, les arrojó monedas y lentamente se dirigió al hotel. Pero no tuvo tiempo de ir a su habitación, pues todo se repitió, esta vez en una versión más dura. Preocupada, Eva se miró en el espejo empañado sobre el lavabo, respirando con dificultad y pensando que difícilmente visitaría a la pequeña Lungustina en un futuro próximo. Por la mañana, cuando venía, como de costumbre, a desayunar, todavía no tuvo tiempo de llegar al puesto de dulces de todo tipo, que nunca había cogido, porque sentía su olor apestoso. Estaba confundida de nuevo. Salió del restaurante y fue directamente al médico. El resultado fue impactante. Eva simplemente estaba embarazada. Pensando profundamente y decididamente, esa tarde fue a vagar por la playa desierta y al atardecer. El tiempo finalmente cambió y nubes grises, parecidas a nubes, que amenazaban con convertirse en nubes reales, se movían desde la ladera de la montaña. Esta imagen del horizonte nocturno era bastante similar a la que Eva había dibujado con trazos amplios y desiguales en su alma. Así que finalmente lo logramos. Pensó, sentada inmóvil, como una estatua de mármol sobre arena cálida. Ahora no le importaba que la ropa se ensuciara con arena, que la brisa de la tarde barriera el impecable peinado. Intentaron durante mucho tiempo tener un hijo con Kirill, pero no funcionó. Pensaron que acudirían a un especialista, pero así resultó todo. Ahora tendrá un hijo, pero no un marido. ¿No puede el destino ser tan benévolo como para darle a una persona todo lo que necesita para ser feliz? ¿Por qué tenemos que privarlo de algo? ¿O se hace a propósito para que nos demos cuenta del valor de tal o cual bien? ¿Pero de qué serviría que un niño creciera sin un padre? Sentimientos contradictorios se apoderaron de Eva esta tarde en la lejana costa del Adriático, donde se extiende el verdadero paraíso terrenal, donde no hay preocupaciones, problemas ni antojos. Y por otro lado, ¿no se alegra de tener por fin un hijo? Su propio hombrecito indefenso, que le dará todo lo que tiene a Eva. Y todo su amor. ¿Podría no ser suficiente? Después de todo, lo principal para un bebé es el amor maternal. El toque tierno de mamá, la protección de mamá. Doy a luz a un niño y luego ya veremos. Eva decidió y se calmó. Hasta el momento, no es necesario informar a nadie, ni siquiera a Kirill, sobre su estado. Después de todo, este es su cuerpo, su cuerpo y el hombrecito, hasta que ya no sea un guisante. Solo su secreto personal. Cuando regrese, se lo contará todo a su madre y a nadie más. Pero mañana Eva cambió de decisión. ¿Qué ocurre? Las mujeres embarazadas tienden a repensar. Hormonas y todo eso. No volverá a casa y ni siquiera su madre dirá nada todavía. Ella irá a San Petersburgo. Ahí es donde. Y cómo no se le ocurrió de inmediato. Aquí es donde ella quiere vivir. A ella le gusta mucho esta hermosa ciudad. Mucha gente la llama Venecia del Norte. Está decidido. Ella se instalará allí. Lejos de Kirill y recuerdos tristes. Y ella pensará si contarle sobre el niño. En tres días ya ha vagado por el otro terraplén, por el Neva y la Mójica. Como siempre, el querido Peter la ha puesto de buen humor. Y ella estaba de un humor relajado. Después de una semana de descanso total y una rápida inspección de los lugares de interés, fue a la oficina de bienes raíces y solicitó un buen apartamento con vista a la bahía. Ella decidió filmar el programa y será visible allí. Los agentes inmobiliarios quedaron muy satisfechos con la clientela adinerada. Entraron corriendo, se pusieron manos a la obra y ofrecieron una taza de café. ¿Tienes almíbar de naranja? Eva se mostró muy exigente. Lamentablemente no, el consultor estaba molesto. Pero hay rodajas de naranja. Vamos. Eva se compadeció de ella, que antes de morir tenía muchas ganas de café y un trozo, y en general, de todo y más. Su apetito fue visitado de repente y, en ocasiones, era tan brutal. El dolor agudo en la mandíbula superior. Pero eso es todo. Los niños empezaron, ya no tenían dientes. Inmediatamente recordó el viejo dicho de su madre. Ella fue al dentista de los agentes inmobiliarios, internamente toda temblando, a quien le encanta visitar a los dentistas. Pero cosas como un dolor de muelas agudo no se pueden posponer. En los escaparates de la recepción, una chica sonriendo con todos los dientes, publicidad en directo del establecimiento. Le pedí que esperara un poquito, ya que estás aquí sin grabar. Sí, sí, por supuesto, lo entendemos. No te preocupes, pronto algún especialista te dará el alta. Un minuto después, finalmente ocurrió este feliz acontecimiento, y el especialista la esperaba con impaciencia en la décima consulta. Eva suspiró profundamente, vomitó de nuevo y se fue por el pasillo. En el primer segundo que abrió la puerta, se dio cuenta de que se había equivocado con el número y entró a la sala de cine. La siguiente fotografía fue tomada desde su punto de vista. George Clooney, su propia personalidad, brillando con una amplia sonrisa de dientes blancos y unos ojos marcados, hermosos y de piel suave, le estaba diciendo algo a la niña pequeña y corpulenta. Mostrándole un modelo de diente, aumentado en varias ocasiones, y usando hábilmente el mismo. Cepillo de dientes enorme. Y ahora veamos cómo nuestra Tania aprendió la lección. Con una voz profunda y aterciopelada, gritó y le entregó a la chica una pistola reluciente. Eva, como en sueños, bajó hasta la silla que había junto a la puerta. —Espere, por favor —dijo la enfermera— unos minutos, y le invitaremos. Eva se levantó obedientemente de la silla y, en ese momento, George Clooney, volviéndose hacia la puerta, la miró. —Hemos terminado. Ahora Tanechka podrá cepillarse bien los dientes. Se volvió hacia la chica nuevamente. —Sí, tío doctor. Tanechka asintió seriamente. Su madre, sentada en la segunda silla al otro lado de la puerta, estaba llena de orgullo. Y Eva de repente imaginó que ella misma pronto llevaría a su hijo al médico. Las lágrimas inmediatamente cayeron a sus ojos. —Luego te entregaremos un diploma para el ratoncito Pérez —dijo el médico y asintió con la cabeza a la enfermera. Inmediatamente sacó rápidamente un poco de papel de colores de la caja y rápidamente escribió el nombre del pequeño paciente en el espacio en blanco. Mamá e hija, felices, salieron de la oficina. —Bueno, ahora es tu turno. El médico le mostró la silla a Yevina con un amplio gesto. Yevaya fue derrotada por el Osnop. Estaba en coma y aún tenía lágrimas en los ojos. Tenía miedo del dentista y también de esto. —¿Qué sucede contigo? El médico la miró a la cara. —¿Tienes tanto miedo de mí? Sus ojos estaban muy cerca. —Dios mío, cómo no perder el conocimiento. —Situación estúpida. Eva se armó de valor y vomitó. —Estoy embarazada. El médico quedó atónito. —Quizás cometiste un pequeño error y será mejor que recurras a otro especialista. Dijo cortésmente. —Aquí hay otro. Eva se rió y se enojó. —¿Crees que no soy yo mismo? Ella dijo la misma frase que se le pasó por la cabeza. —Sé perfectamente a dónde acudir en mi posición. —Nerviosa, dijo Eva, pero vine a ti. —Porque mi diente está roto. Y es difícil respirar. Entonces llegaste a la dirección correcta. El doctor volvió a sonreír con una hermosa sonrisa. —Nos aseguraremos de que estés en la mejor forma. Ni siquiera lo notarás. —Esperar. Eva detuvo su entusiasmo. —No puedo tratar mis dientes sin una buena anestesia. Pero es perjudicial para el niño. —¿Cuál es tu cita? —El médico se interesó y se profesionalizó. —No veo nada malo. La narcosis puede dañar a mitad del plazo. Al principio y cerca del final, se permiten algunas opciones. —Ahora te tomaremos una dosis. Tendrás que aguantar un poco. —Eso es todo. Media hora después, Eva ya estaba sentada en el pasillo, recuperando el sentido. El médico resultó ser un auténtico especialista en su campo. Todo salió perfectamente. Pero después de la anestesia todavía tenía un pequeño dolor de cabeza. Esto sucedió antes. Así que trató de relajarse y esperó hasta que todo terminara. Y ya estaba a punto de salir cuando de repente en el armario se oyó a sus espaldas, —Eva, espera, por favor. Ella se dio vuelta, sorprendida, y vio a su médico. —Me enamoré de ti a primera vista, le dijo sonriendo levemente. Eva sonrió. —Sí, asintió sin sonreír, pero sus ojos aún así lo delataban. —Ven conmigo al restaurante. —Conozco un magnífico restaurante. Apuesto a que aún no has estado allí. Apostemos. Eva estuvo de acuerdo, quien había estudiado bastante bien durante sus viajes aquí, muchos lugares fantásticos. —Pero no puedo ir. No puedo comer durante dos horas y ella suspiró para beber también. —Y por ahora daremos un paseo, dijo Clooney, feliz. Viajaremos por los canales. —Es tentador, dijo Eva, pero todavía no. —Necesito seguir el régimen. —¿Has olvidado que me estoy preparando para ser madre? —¿Cómo puedes olvidar eso? —respondió el médico. —¿Qué dirás si te ofrezco prepararnos juntos? —¿Cómo? Eva estaba asombrada por tal presión. De hecho, estaba contenta con sus atenciones, pero el carácter y las costumbres establecidas le impidieron aceptar la primera oferta del desconocido. —¿Cómo desees? —dijo el médico alegremente. —Podemos caminar, podemos nadar, tomar el sol también, pero de forma moderada. No puedes permanecer mucho tiempo al sol. Podemos realizar cursos para futuras madres. —Por cierto, puedo recomendarte un gran especialista. —Bueno, ¿cómo? —le preguntó a la risueña Eve, sorprendida. —¿Vendrás? —¿No pensaste que estaba casado? La inocente preguntó sarcásticamente a Eva. —Por supuesto que vine, asintió el médico. —Pero si yo fuera tu marido, no te dejaría ir a ningún lado en tal situación. Me ataría una cuerda y te acompañaría a todas partes. Eva se rió de la cuerda. El doctor respondió, sin dudarlo, estamos en el puerto marítimo. Te llevaría a bordo. Creo que eso es lo que estás haciendo ahora. Eva volvió a reír. —¿Qué está sucediendo? —Es un coqueteo. Un verdadero coqueto. Se sorprendió pensando y se volvió fácil, divertida y libre. En general, querido doctor, por cierto, no sé su nombre. La golpeó, apoyándose en ella, como si le estuviera contando un secreto de familia. George y Klusinski, a su servicio. Y el cuadro, con un zapato inclinado, golpeó los talones y se inclinó bruscamente la cabeza. Pero mejor simplemente es hora. Y miró con ojos aterciopelados e irónicos directamente al corazón de Eva. Al menos eso es lo que le parecía a ella. Ella ya había olvidado lo que quería decirle, solo se quedó allí y observó. Y luego recordó y dijo con una sonrisa, ¿qué? ¿Es realmente así? No entiendo tu ironía. Se sintió ofendido por la simulación e inmediatamente se volvió como el maricón nuevo al que le quitaron la miel. ¿Estás insinuando algo? Eva, que ya casi no podía sostenerse de las piernas, se rindió. Rodaron por todos los canales. Viajaban en hermosos carruajes, atados por un triste caballo blanco, que Zora, que conocía todos los alrededores como sus cinco dedos, literalmente arrancó por una especie de puerta. Se mojaron bajo la rápida lluvia de verano, se secaron en un hongo tibio, con el mismo nombre que la taberna Tyr de Ice, donde Zora bebió su glento en caliente. Alegando que durante el proceso de calentamiento todo el alcohol se evaporaba y solo los beneficios. Permaneció. Y finalmente llevó a Eva a Reddison, de alguna manera imperceptible e imposible, sacándole su dirección, que ella no iba a decirle en absoluto. Bueno, ahora descansa, cariño. Iré por ti a horas y minutos. Dijo alegremente y agitó su mano. Y ya, cariño, se rió Eva, pronto tendré mandíbula para tus bromas. Arreglaremos la mandíbula y, por supuesto, eres querido. ¿Cuántos, en tu opinión, pasé por la excursión de hoy? Zora se rizó y, sin dejarle recordar, puso ojos terribles e informó, y ya he calculado aproximadamente las pérdidas totales durante todo el tiempo que estaremos juntos. ¿Y cuántos? Eva estaba interesada. ¿Tiempo o pérdidas? Zora sonrió. Y ambos. Por siempre y para siempre. Estaremos contigo por una eternidad y cargaré sin cesar con las pérdidas asociadas con esto. Zora currucó su amarga fisonomía. Pero. Inmediatamente exclamó, advirtiendo a Yevina Yequitna del comentario. Pero lo haré con mucho gusto. Al mismo tiempo, pero en otra ciudad abandonada, Kirill cayó en una depresión. Mandó todo al carajo y no se presentó al trabajo al tercer día. Y bebía amargo, y quería escupir a todos. ¿Dónde está Fomin? Finalmente, la dirección se interesó por la directora de la oficina de ventas, Gerio Min Natalia Ignatiebna, una mujer de negocios bien formada y bastante atractiva. Quizás incluso se podría decir que es hermoso, si no fuera por la expresión eternamente estricta de la persona concentrada. La esposa de Fomin se ha ido, dijo en todas partes Lisa Griboba. Así levantó las cejas cuando Natalia acababa de regresar de vacaciones. Tendremos que aplicarle una orden disciplinaria cuando salga de su enfermería. ¿Escuchaste? Lisa tuvo suerte de estar en la oficina. Si hubiéramos estado de pie durante tres días, nos habrían despedido de inmediato. Y como opción. Y por supuesto, solo necesita una orden disciplinaria. Esa es una perra enamorada. Natalia estaba realmente enamorada de Kirill. Y ella era muy consciente de ello. A ella no le gustaría simplemente divertirse un poco, generar un poco de intriga. Pero ella realmente estaba sufriendo. Ella moría día tras día, como dirían en su dura tierra natal, en un pequeño pueblo cerca del Bajo Tajil. Natalia estaba orgullosa de haberse hecho a sí misma por completo, sin parientes ricos, sin las conexiones necesarias, sin dinero y amantes influyentes, había alcanzado su alta posición actual. Dirigir la oficina central de un gran concesionario de automóviles durante años no es pan comido. Y sí, algunas expresiones del pueblo siempre han permanecido con ella. Después de todo, dicen que no en vano puede sacar a una chica del pueblo, pero no puede sacar a una chica del pueblo. Cuando ella, la jefa recién nombrada, estaba marcando su primer comando y vio a un hombre alto y delgado en la entrevista de Kirill. Con un rostro delgado, barbudo y ojos azules, fue como un shock. Sucede que a las mujeres les gusta cierto tipo masculino. Es como si lo hubieran impreso en algún lugar de la nuca. Y en el momento adecuado, el vaso se enciende y te das cuenta de que este es tu hombre. A Natalia le gustaría deshacerse de esta obsesión, especialmente cuando descubrió que su amado está casado. Pero ella no pudo. Kirill no entendió lo que estaba pasando al principio. Los hombres no están dispuestos a analizar los milagros de las mujeres, especialmente cuando esta mujer es su jefa. Pero con el tiempo empezó a acostumbrarse. Y cuando en el último evento corporativo de Año Nuevo ella simplemente se colgó abiertamente de él, prometiendo ser su primera adjunta, cualquiera llegaría allí. Por eso, cuando se escuchó una llamada en su apartamento desierto y destrozado, y Kirill, al abrir la puerta, encontró en el umbral a su amado jefe, no se sorprendió mucho. —¿Qué puedo hacer? Él refunfuñó, temblando y tratando de ser agudo. —Tienes un aspecto terrible, dijo en lugar de saludar, trepó con descaro a la puerta y, sentándose en el sofá, rodeó con la mirada el espectáculo de la destrucción y una siesta de tres días. Entonces eso fue lo que dijo Natalia en tono férreo. —Ahora ve a la ducha, lávate toda esta mierda, tira el resto del alcohol y llama a la señora de la limpieza. Luego tomas aspirina y te acuestas. Cuando te despiertas, vienes a trabajar. Digamos que mañana, no después del almuerzo, que así sea. Entonces, tal vez, pensaré en reservarle un puesto. —¿Entender? —Sí. Sonriendo y parpadeando, Kirill respondió, creo que sí. Hasta que nos reunimos en la oficina, Kirill Leonidovich se despidió y salió muy feliz del apartamento. Al día siguiente Kirill ya estaba en la oficina. Después de todo, la dependencia es algo terrible. Un apartamento o una casa, un coche caro, todo está naturalmente en el préstamo que debe pagarse periódicamente, de lo contrario perderá ambos. Un deudor de por vida, corriendo con un lazo en el cuello. Como si leyera sus sombríos pensamientos, Natalia, en la oficina, en la que ya llevaba unos minutos sentada esperando la sentencia, dijo entre risas, —Bueno, Kirill Leonidovich, ¿has pensado ya en todas las terribles consecuencias de tu fechorías? —Casi. Él la miró, excepto uno. —¿Qué es? —Despido a voluntad. Ella quedó asombrada y arqueó las cejas. —¿Hablas en serio? Él guardó silencio. Natalia también guardó silencio y empezó a ser más suave. —Kirill, entiendo que estés molesto con tu drama familiar y al ver que él se movía como una corriente, continuaste rápidamente hasta que tuviste tiempo de interrumpir. —Sí, lamentablemente no podrás mantener al gato en la bolsa por mucho tiempo. Pero ¿puedo hacerlo para que no tengas que escribir explicaciones, soportar búsquedas, etcétera que tengo que hacer? —Kirill estaba cansado, preguntó. —Sólo ve a cenar conmigo, sonrió Natalia, celebrando. Él la miró durante mucho tiempo y parecía despreciable, pero ella aguantó su mirada y ni siquiera se sonrojó. —Natalia, fuiste muy mala con tu agenda durante tu ausencia por razones respetables. —Te fuiste a la conferencia, ¿verdad? —Sí, Kirill tenía razón. —Entonces es viernes. —Y no olvides dar un informe completo. Esto ya se lo dijo Natalia a su secretaria Irma, quien entró a la oficina y trajo café. El elegante restaurante donde se celebró la reunión estaba casi lleno este viernes por la noche. Kirill recordó con nostalgia cómo solían estar aquí con Eva. Por la malvada ironía del destino, Natalia ordenó exactamente eso, su mesa favorita. Detrás de la cortina en el nicho de una ventana baja. ¿Por qué sacó este de los ocho rincones tan aislados? Kirill respiró hondo y avanzó hacia su nuevo destino. Oh, entendió bien lo que se requería de él y las expectativas que tenía Lady Boss. —Tengo suerte de tener líderes mujeres, pensó quejándose de sí mismo. Sin embargo, esta noche Natalia no parecía una líder en absoluto. Ella es simplemente linda, hermosa, agradable para hablar y una niña. Incluso su eterno grimorio de descontento se ha suavisado hoy, dejando el lugar de la alegre anticipación. Después de los primeros saludos y una copa de champán, Kirill se distrajo un poco. Probablemente, por mucho que bebiera al comienzo de la semana, aún no se había descompuesto completamente en moléculas en su interior. Él dijo, mirándola directamente a los ojos. ¿Quieres que nos vayamos, no? Es muy razonable. Soy un hombre y un hombre ofendido. Un hombre injustamente ofendido, por cierto. ¿No tienes miedo de que yo también te ofenda? —No, no tengo miedo, respondió Natalia con calma, porque te amo. Kirill tenía miedo de esto. Esperaba cualquier cosa menos una confesión de amor. E inmediatamente se sacudió tanto que se negó a seguir consumiendo. Y Natalia, sin avergonzarse y sin quitar los ojos de encima, continuó, te amo desde hace mucho tiempo, ya sabes, desde nuestro primer encuentro, desde la primera mirada. Y no me avergüenza admitirlo, sólo porque soy mujer y tu jefa. No hay nada de que avergonzarse. —Estoy de acuerdo —dijo Kirill en voz baja. —Entonces, para mayor claridad. —Ciertamente quiero, tengo muchas ganas de irme hoy del restaurante contigo con toda la gente que se va. Ella sonrió con tristeza. —Pero no quiero ser tu abusador, imponer mis sentimientos y mi sociedad. ¿Crees que yo, como camarera medieval, decidí aprovecharme de tu servicio y obligarte a tener intimidad? —Entonces me conoces muy mal. Kirill quería decir algo. Pero ella agitó decididamente la cabeza, haciéndole señas de que guardara silencio. —Lo llevé conmigo durante demasiado tiempo. —Déjame hablar. —Por favor. —Sonó casi una súplica y fue muy cortés con Kirill, al igual que todo lo que escuchó a continuación. —Entonces, mis sentimientos por ti no cambiarán, pase lo que pase. —¿Tú entiendes? Sucede en la vida. Estoy seguro de que te amaré por siempre. ¿Estaremos juntos o no? Me responderás de mutuo acuerdo o te alejarás. Incluso puedes lastimarme, humillarme, pisotearme y aún te amaré. Natalia casi lloró. Tenía lágrimas en los ojos, pero continuó levantando la cabeza para ocultarlo. Tu esposa no te amaba, créeme. De lo contrario, ella no habría hecho esto. Le gustaste y esto es obvio. ¿Quizás no te gusta un chico tan guapo e inteligente? Pero no eras lo suficientemente rico para ella, ni lo suficientemente influyente, y ella es un pájaro de alto vuelo, y no se contentará con uno pequeño. Pero para mí eres el mejor. No soy rica como tú ex, soy una simple chica de pueblo, que logró todo por sí misma, y donde yo nací, la honestidad es lo más valorado entre la gente. Por eso, os lo digo sinceramente, todo es como es. A veces me parece que te amé tanto en la vida pasada como en el pasado. Si me das la oportunidad de demostrártelo, lo intentaré con todas mis fuerzas. Kirill permaneció sorprendentemente silencioso esa noche. Natasa finalmente habló, aunque sus labios no escucharon. No lo sabía, no lo pensé. Perdóname, por favor. Murmuró en voz baja, quitando los ojos de encima. No tengo nada que perdonarte, Kirill, dijo Natalia con firmeza. Ahora lo sabes todo y mi destino depende de ti. Se levantó y se fue, pasó junto a las mesas y ni siquiera miró hacia atrás. Kirill, una mujer increíble, se despertó y se arrojó en un cómodo sillón de felpa. Simplemente asombroso. A la una de la madrugada, Natalia ya estaba acostada en su cama, con la esperanza de quedarse dormida, pero el sueño no la alcanzó. No lloró, no se sentó a pensar en su destino, no pensó en cómo seguiría todo. Se quedó allí tumbada y miró a un lugar, a la luz lejana de algún edificio alto, que brillaba como un faro en la noche detrás de las ventanas oscuras del piso alto de su apartamento. De repente sonó el timbre en silencio. El corazón de Natalia estalló como un disparo y subió corriendo las escaleras. Ella inmediatamente entendió todo. Temiendo asustar su destino, se levantó de la cama y salió al pasillo. Llamó a la cerradura de la puerta, escuchó un suave susurro, el sonido de besos y el sonido de silbidos. La noche los unió, los hizo amantes. La noche ocultó su apasionado secreto durante todos los largos meses. En el trabajo se comportaron como de costumbre y nadie sospechó nada inusual. Casi nadie, excepto Pranir y Lisa. No os habéis dado cuenta, chicas, de cómo nuestras brujas tienen los ojos en llamas. El empleado estaba interesado en ella. Ella no quería tanto a su amante. Y Kirill y Natalia estaban descaradamente felices. Kirill ni siquiera esperaba lo adecuada que sería esta mujer para él. En estos pocos meses casi dejó de pensar en Eve, que estaba absorta en su nueva pasión. Sólo a veces, en raros minutos de perezoso descanso. Fue visitado por su esposa de mucho tiempo. Su corazón se desmoronaba por el dolor de ser arrastrada y pinchada en algún lugar de la garganta. Y pronto recordó los viejos años que pasaron juntos. Personalmente no, no. Ella no merecía un regalo tan generoso. El abogado envió. Kirill, sin mirar, firmó los papeles, sólo para terminarlo lo antes posible. Sabía que tarde o temprano sucedería. Y la carga adicional recayó sólo sobre la carga. Como resultado, le quedaron el apartamento que había adquirido en la hipoteca, pero también el préstamo completo. La tormentosa novela de Eva se desarrolló rápidamente. Ah, y esta nueva novela era buena. El nuevo vigilante de George Clooney casi le devolvió la alegría de vivir, la sed de aventuras. El fuego se encendió y se encendieron nuevas esperanzas. El embarazo fue fácil, casi imperceptible, sin complicaciones ni problemas. La primera toxicosis ya había pasado hacía mucho tiempo, y tanto ellos como Sora no se negaron a darla por sentado. «Casémonos», le dijo una vez, besando suavemente sus labios. «No es demasiado pronto». «En realidad ya estoy casada», bromeó Eva sin motivo alguno. «No». Respondió con firmeza y seriedad a George, contra lo habitual. «El niño nacerá pronto y no quiero que nuestro bebé haga preguntas innecesarias más tarde». «¿Nuestro bebé?» Eva lo miró a los ojos. «Sí, el nuestro, no lo escuchaste. Este es nuestro hijo contigo. No me importa quién fue su padre biológico. Y si tenemos más hijos contigo, no te arrepentirás de tu decisión». Eva quiso poner todos los puntos en punto. «No, no lo haré. Además, no tendremos más hijos». «¿Por qué?» Eva se sorprendió. «¿No quieres más?» «Soy infructuosa», dijo Sora. «El resultado de la infección transferida en la juventud». Lamento no haberlo dicho antes. Todos tienen sus propios esqueletos en el armario, comprendiendo», dijo Eva y le acarició la mano. Sora era un hombre de orquesta. Pudo organizar todo de la nada y en muy poco tiempo. Por cierto, resultó que él no se rindió financieramente con Yevya y tal vez incluso supere sus capacidades. La clínica donde se conocieron le pertenecía. Se necesitaba práctica para no perder la calificación y la licencia médica. A Yevya le gustó mucho. Lo que siempre le faltó a Kirill fue una base tan confiable, ni siquiera dinero, sino la sensación de que estás detrás de tu hombre como un muro de piedra. Y si quieres, puedes ser débil, irresponsable, tranquilo y no pensar en nada y no decidir nada. Sora le dio todo esto y aún más. La segunda boda de Eva fue diferente a la primera, como el cielo y la tierra. Ni siquiera fueron a la oficina de registro para ninguna ceremonia agotadora. La empleada de la oficina de registro acudió ella misma y resultó que era posible. Por supuesto, pagando una tarifa aparte. Eva era feliz desde pequeña y se sentía como una reina. Una reina un poco gorda, pero a Sora le gustó muchísimo. En general, estaba encantado con su paternidad inesperadamente ingrata y decía que Eva lo había enviado al cielo como un ángel que había perdonado todos los pecados. Eso es todo. Ahora todo en la vida de Eva estaba arreglado y planeado. Antes, ella tenía que hacerse cargo de la mayor parte de los cuidados del hogar, organizar viajes, comprar billetes, ir al servicio de coches, insultar a los constructores y mucho más. Kirill, como pudo, también participó, pero le gustaba salir a trabajar por la mañana y, con la conciencia tranquila. Eva les contó a sus padres sobre su nuevo matrimonio cuando ya se había celebrado. Sora y Eva les grabaron un video y los invitaron a visitar la gran casa de Sora. Eva también consiguió un apartamento en San Petersburgo, como iba a hacer, pero ya no quiso alquilarlo y compró apartamentos grandes en un complejo de edificios con vistas al Golfo de Finlandia. Al padre de Eva le gustó mucho el nuevo yerno. Dijo que era un hombre de verdad, le dijo a su hija. La madre lloró de felicidad al descubrir que pronto se convertiría en abuela. Pero Eva tampoco dijo nada sobre el verdadero padre de su futuro nieto. Unos meses después de la boda, Eva dio a luz a una hermosa niña sana. —¿Puedo llamarla yo mismo? —preguntó la esposa de George, feliz y orgullosa, como el padre Selecín. —Bueno, inténtalo —se rió Eva. —Quizás me guste. Me gustaría ponerle el nombre de mi madre. —Es raro y muy hermoso. —Habla ya —preguntó Eva con una sonrisa. —Melissa —dijo Zora y miró a su esposa. —¿Te gusta eso? Mi madre era de los griegos armenios. —Muy hermosa —admiraba Eva. —Además, nuestra familia internacional es perfecta. Ese mismo año, Natalia y Kirill también registraron su relación. Y finalmente, revelaron públicamente su relación. Aunque durante mucho tiempo ha sido un secreto para todo el equipo de Policenel. Un año después, tuvieron un bebé. También una niña. Los felices padres la llamaron Milania. Y así, dos chicas con nombres similares se distanciaron. Eran hermanas de padre, pero no se conocían. Y probablemente nunca lo sabrían, pero el destino que rige a todos era diferente. —Lisa, ¿por qué estás cavando ahí? —Llevamos mucho tiempo retrasados. La estricta madre, envuelta en seda negra, todavía muy hermosa, le daba a su hija su lenta capucha. La familia iba al Teatro Marinsky para el estreno. —¿Y dónde está papá? —Papá ya nos está esperando allí. —Vamos, por el amor de Dios, capó. —Oh, mamá, espera, dejé mi bolso arriba. —Lisa, Eva estaba enojada, ve, ¿por qué estás parada? —Esperaré en el auto. El héroe, un hombre sentado y elegante, fumaba nerviosamente a la entrada del teatro. —Bueno, ¿dónde están? —Pronto darán la última llamada. —¿No puedes llegar a tiempo al menos una vez? —llamó en su bolsillo. —Simplemente no digas que estás atrapado en el tráfico. Deberías haberte ido antes. —¿Qué? —¿Qué estás diciendo? —Llévala a la novena clínica inmediatamente. —Yo también me voy. Marina Vladimirovna, la principal oncóloga, miraba a los padres que habían venido. Por el momento, todavía es demasiado pronto para hacer predicciones. Necesitamos esperar los resultados de la biopsia. Sin embargo, en la forma policítica se puede rastrear una cierta tendencia. Últimamente no se queja de fatiga, dolores de cabeza. ¿Tuviste dolor de cabeza antes? ¿Te desmayaste? —No. Eva, que lloraba, estaba nerviosa y tomó la mano de su marido. Estaba cansada, por supuesto, pero ¿a quién le importa ahora? La calificación es una gran carga. Además, dibuja todo el tiempo, día y noche. Quizás sea una anemia complicada. Georgie miró al médico con esperanza. —Entiendes, Georgie Samuilovich, todavía no puedo sacar conclusiones. —Para diagnosticar es necesario. Lo sé, lo sé, saludé a George, no te molestes, te lo ruego, es un síndrome de los padres, claro que tienes razón, esperaremos. Y ella espera, añadió suavemente el médico, y calma a la niña, que sea lo mejor y más correcto que puedes hacer ahora. Y esperaron, esperaron todos los días que transcurrieron en espera de las pruebas necesarias. Se sentaron en fila cerca de la cama de la hija. Trajeron naranjas, chocolate suizo y ramos enteros de flores. Ya fue esfuerzo de papá. Mi princesa, le dijo, seguro que mejorarás. —Escucha, papá, papá es médico. Papá lo sabe. Con una sonrisa, la hija terminó y lo abrazó. —Por supuesto, papá, no te preocupes. Melisa creció como una persona muy creativa y nada la separó. Ni con el amor paterno, ni con los bienes materiales, ni con la atención de los. Ella nunca vio a un niño gentil y obediente. Ella nunca discutió, nunca se quejó. Ella nunca intentó defender su punto de vista. Nunca adoptó el estado de ánimo extraño y cambiante de una adolescente cuando llega a una terrible edad de transición. Todo fue siempre fluido, perfecto. Ya verás, ella mostrará su núcleo interior. Es sólo que aún no ha llegado el momento. —Aún no ha llegado el momento —pensó Eva sentada junto a la cama de su hija—. ¿Realmente ya no tiene ese tiempo? Finalmente, se completaron todas las investigaciones necesarias y los médicos emitieron un veredicto final y despiadado. Desgraciadamente, los peores pronósticos se han cumplido. La niña tiene leicosis, es decir, simplemente, cáncer de sangre. ¿Es este realmente el final? Ewa gritó, tocando el hombro de su marido. No, ¿me oyes? La sacudió con fuerza, obligándola a calmarse. Estupidez. Este no es el final, este es el comienzo. El comienzo de nuestra larga y exitosa lucha. ¿Lo entiendes, querida? Exitoso. Lo principal es creer. Cree en un buen resultado. Tú mismo no crees en nada, dijo Ewa. ¿Quién te dijo que no creo? Realmente lo creo. Papá, mamá, váyanse a casa, dijo Melisa, toda colgada de cables y tubos. Necesitas descansar. Me están mirando aquí. ¡Qué alma tan bondadosa! Sufre y piensa en sus padres. Las enfermeras y los enfermeros quedaron admirados. Deja que la niña se mejore pronto. Todos la amaban. Sus familiares, amigos, profesores y profesores. Los chicos la admiraban. El padre Eva estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su única nieta. Pero no hubo suficiente amor. Necesitaba un trasplante de cerebro óseo. Incluso los parientes más cercanos pueden no ser aptos como donantes, explicó el médico. La compatibilidad del tejido es una tarea difícil. Por supuesto, tomaremos muestras de todos los que potencialmente puedan ser donantes. Eva, su madre y su padre, regalaron muestras. Aunque entendieron con Eva que era inútil. Como resultado, resultó que nadie era adecuado. Eva se sintió terrible. Durante el último mes terrible, renunció a tantas cosas que ahora parecía una señora de mediana edad no eficaz, sino una anciana asustada. Zora también se volvió loca y perdió peso. Estaban abrumados por la necesidad de esta agotadora expectativa e incertidumbre. ¿Cuánto más durará Melissa? Este tipo de cáncer es impredecible. En cualquier momento puede ocurrir un fallo y entonces sucederá algo irreparable. Eva intentó no pensar en esa oportunidad, pero estos pensamientos se le metieron en la cabeza. Le impedían respirar, vivir, tener esperanza. Pasó otro mes y luego otro. En la primavera, Melissa se volvió completamente transparente y apenas levantó la cabeza de la almohada. Eva se puso negra de dolor y lágrimas y, sin ver otras opciones. Ella decidió tomar medidas extremas. ¿Con quién estás hablando, mujer? Natalia abrió la puerta y salió con llamadas persistentes. No necesitamos nada si estás vendiendo algo. Soy Eva. La visitante inesperada no se explicó por mucho tiempo. Necesito ver a Kirill. Es un asunto urgente. ¿Eva? Natalia la miró a la cara. ¿Cómo fue tu vida? Dijo en voz baja, pero sin enfado. Toda la ira hace tiempo que pasó. Entra, por favor. Ella abrió la puerta. No está aquí ahora, pero debería estar aquí pronto. Gracias. Eva le estrechó la mano, se quitó el abrigo y no encontró nada en su bolso. Un teléfono. Probablemente lo dejé en el taxi. Pero el teléfono estaba en el bolsillo del abrigo. Al descubrirlo, se calmó un poco, apretó los puños como si fueran un candado de negociaciones pacíficas y se dejó caer hasta el borde de la silla. No seas tímido, dijo Natalia. ¿Quieres un té o un café? Café, por favor, pidió Eva sonriendo débilmente. ¿Cómo nos encontraste? Natalia se interesó y le dio una taza de café. Ay, este es mi marido, dijo Eva, dispersa. Él es así en nuestra casa. Él puede encontrar todo. ¿Vino contigo? No, está en casa con su hija. Nuestra hija está muy enferma. Eva se cerró la cara con las palmas de las manos y se quedó sentada unos segundos, temblando. Por favor cálmate. Natalia intentó consolarla. Te vas a poner muy enfermo. Sí, sí, tienes razón. Eva estuvo de acuerdo, cantando nerviosamente en su silla. El golpe en la puerta que se abría interrumpió su sufrimiento. Y entonces yo, Kiril, un poco mayor, por supuesto, pero un poco cambiado, entré en la habitación. Natucia, hola querida, siento no saber que tenías invitados. Acaba de notar a Eva. Invitados, estuvo de acuerdo Natalia, pero no vino a verme. Hola Kiril. Eva se acercó a él. Me alegro de verte. ¿Eva? Se quedó allí como un trueno, e incluso parecía un poco sorprendido. ¿Qué estás haciendo aquí? Kiril, por favor perdóname. Ella habló rápidamente, sin dejarle decir una palabra. Tenía mucho miedo de que él la echara, incluso si no la escuchaba. Lo siento, estaba demasiado molesto para dar explicaciones. Pero ya no importa. Con estas palabras, Natalia, que estaba muy cerca, asintió con la cabeza. Pero Kiril no. Literalmente se enojó. No importa, no importa, dices. Así es como lo llamas. Huir sin explicaciones familiares, no importa en absoluto. Natalia lo miró horrorizada y le temblaron los labios. Y Eva simplemente bajó un poco la cabeza, esperando que desapareciera el primer destello de ira. Sí, no importa, dijo con firmeza. Ahora cada uno de nosotros tiene una vida diferente, familias diferentes. Pero vine a decirte. ¿Qué? Kiril dijo idónicamente. ¿Qué es tan importante que finalmente me vas a decir. ¿Qué tienes, hija? Respondió Eva. Y ella estaba enferma de cáncer. Kiril descendió lentamente hasta el sofá, tragando aire como un pez. Eva siguió de pie en silencio, todavía mirando un poco hacia un lado y hacia el suelo. Natalia, blanca como la tiza, también estaba un poco alejada, cruzando las manos sobre el pecho. Así brilló durante unos segundos, tal vez un poco más, pero pronto este silencio abrumador fue interrumpido por un rápido golpe en las piernas y una niña de años bajó las escaleras, pequeña de estatura, frágil, elegante como una bailarina. Con un brillo alegre en sus ojos sonrientes. Mamá, papá, hola. Ah, ¿tienes invitados? No te vayas, cariño. Vamos a cenar ahora. Su madre la detuvo. Y papá se va. Necesita despedir a nuestro amigo. Ella es Milania, nuestra hija. Y esta es Eva. Solía trabajar juntos con papá. Sí, claro. Necesitamos despedirlo. Kirill está muy ocupado. Vas a cenar aquí sin mí. Bueno. Volveré pronto. ¿Qué pasa, mamá? Milania captó todo y formuló la pregunta cuando la puerta principal se cerró detrás del padre y una mujer desconocida. No lo sé con certeza, cariño, dijo Milania. Dijo que la madre frotó suavemente a su hija sobre su cabello claro. Pero te prometo que lo resolveremos. Ella no puede ser la amante de un padre, ¿verdad? Milania aclaró por si acaso. No, no te preocupes. Madre la miró atentamente. Esta mujer está muy enferma con su hija. Sobre tu edad. Ah, entonces vino a pedirle dinero a papá. Ya veo, pensó la chica a su manera. Si tan solo fuera dinero, pensó Natalia y suspiró. Por cierto, mamá, pronto nos vamos a San Petersburgo, dijo su hija con la boca llena. Olga Sergeyevna dijo que habrá un campeonato internacional. Realmente genial. Estoy seguro de que uno de los lugares despremiados será tuyo. Y luego la hija se enojó. Solo necesitamos la primera. Kirill y Eva permanecieron en la puerta en un silencio incómodo. Finalmente, Eva no pudo soportarlo. ¿Escuchaste lo que dije? Sí, Kirill la sintió. Pero él realmente no entendió. Resulta que no solo me abandonaste, sino que también la engañaste. Por lo que recuerdo, fuiste tú quien me engañó. Enegua, un. Preguntó primero, mirando a Eva en la mesa de un café de un pequeño pueblo. Melisa sonrió débilmente. Eva, te lo mostraré. Extendió su teléfono inteligente. Lista. Pero ella es como dos gotas de agua, como mi madre, dijo Kirill. Ojos, cabello, figura. Ella es tu hija, asintió Eva con tristeza. Y ella tiene mucha de tu sangre. Ella necesita tu ayuda. El trasplante de médula ósea. Nuestro material no encajaba. Empacaré mis cosas. Dijo Kirill levantándose. ¿Cuándo es el avión más cercano? A.M. miré el horario. Gracias, Kirill. ¿Para qué? Ella es mi sangre. Y tienes razón. Todo lo demás ya no es importante. Entonces nos encontramos en. En el mostrador de registro. Nos vemos mañana. Pero ya sentado junto a Kirill en los asientos del avión, Kirill todavía no pudo soportarlo y preguntó, ¿por qué te fuiste, Eva? ¿Entonces? Volé a casa, llegué a la puerta y te oí en voz alta desde toda la entrada, diciéndole a alguien que estabas cansado de mí y que querías que mi avión se estrellara. Eva respondió con una sonrisa triste. ¿Qué? Él la miró asombrado. ¿Qué tontería? ¿Podría yo? Entonces recordó algo y la miró asombrado. Eva. ¿Qué, Kirill? No se trataba de ti. ¿Verdadero? Dijo ella con indiferencia. Pura verdad. Estaba hablando de Natalia. Y le contó todo tal como era en realidad y sobre las interminables insinuaciones de Lady Boss, su actual esposa, y sobre cómo eso lo enojó entonces y sobre su dolor por su pérdida, ira, decepción y desesperación. Como la buscaba, viajando por morgues y hospitales, como si no entendiera en absoluto lo que estaba pasando. Finalmente habló, se cansó y se quedó dormido, volviendo la cabeza hacia el iluminador. Eva no durmió. No ha dormido nada durante los últimos meses. Estaba sentada y pensando en cómo habría sido la vida de su hija si no hubiera escuchado esa estúpida llamada telefónica. En la clínica les esperaba otra terrible decepción. Después de un largo periodo de espera, resultó que el material de Kirill tampoco funcionó. Aunque su paternidad no generó dudas. Kirill se quedó en el hotel cerca de la clínica para estar cerca si fuera necesario. Todos los días venía, traía cosas diferentes, frutas, aunque Melisa se derretía ante sus ojos y casi no comía nada. Eva, dijo, de alguna manera, perdiendo la cabeza cuando ella salió de la habitación. Yo, por supuesto, entiendo que ahora su excitación extra es inútil, pero sí. Entonces se estremeció y su voz se volvió traicioneramente ronca. Sí ella. Entonces se lo diremos, Kirill, le prometió Eva, cansada, tapándose los ojos. Definitivamente se lo diremos, si tenemos tiempo. Lo siento, hay una cosa más. Sí. Ella se volvió hacia él en el suelo, y a la luz dispersa de las lámparas del pasillo, así, de perfil, de repente vio a esa otra Eva, a quien amaba tanto, hace muchos, muchos años. Hoy llega Milán con su grupo de baile. Tienen un torneo internacional aquí. Iré allí pronto. Por supuesto, Eva asintió. No necesitas mi permiso. Solo para que lo sepas. Y sí. ¿Su hotel está al otro lado de la ciudad? Melisa yacía vestida de un blanco tan blanco que no se veía donde terminaban las paredes y donde comenzaba el techo. Ni siquiera se podían desmontar las ventanas. Lo cubrieron con pintura blanca. Pensó casi con ira, pero inmediatamente recordó, oh, sí, estoy enferma. Segaramente la visión ya se está negando. ¿Cuánto tiempo más para mentir así? ¿No es mejor terminarlo todo de una vez? ¿Qué cansado estoy? Y se tapó los ojos para darles un poco de descanso y no mirar más a ese blanco estéril, brillante, asquerosamente limpio. Y cuando la abrió de nuevo. Vio justo frente a ella a la misma criatura que ella misma a menudo representaba con pinturas, tiza, pastel y lápiz. Sí, definitivamente era un ángel. Se sentó con la cabeza en alto y la miró con enormes ojos azules a la cara. Hola, dijo la visión fantasmal y sonrió. Hola, dijo Melisa en respuesta con los labios agrietados y añadió. Beber. Ahora se perdió la visión y sacó un vaso de agua de él, ¿pero cómo vas a beber? Estaba molesta al notar los tubos que sobresalían de las fosas nasales y de la comisura de la boca de Melisa. Una esponja. Melisa apenas escuchó. Qué ángel más estúpido, pensó. Y ella vive en el hospital. El ángel escuchó y, mojando la esponja, la acercó húmeda a los labios de Melisa. Beber. Solo ten cuidado. Como esto. Mejor. Melisa asintió levemente. Ahora debería irse a dormir, volver a cerrar los ojos y caer en la oscuridad de la noche. Ella aspira, se llama a sí misma. ¿Cómo te llamas? El estúpido ángel no entendió, no dejándola dormir tranquila. Torongil. La niña apenas escuchó la voz. Excelente. Y yo soy Milania. Muy parecido, ¿verdad? En lugar de responder, Melisa simplemente cerró los ojos y los volvió a abrir. Milania, ¿qué haces aquí? El padre entró en la habitación con algo claramente molesto. Vamos, este no es el lugar para ti. Salieron al pasillo. ¿Cómo te molestó estar aquí desde otro edificio? Me enviaron al estudio fotográfico, la hija andaba por las ramas. Me dijeron que pasara por el edificio B, por la galería de aire y habrá sitio. Este es un caso completamente diferente. Esto no es una radiografía. Son personas muy enfermas. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué necesitas estar en la habitación de esta chica enferma? Milania preguntó con recelo. Y entonces vio a Eva saliendo del ascensor. Hola, te reconocí. Volviste a casa con nosotros. Le pediste ayuda a papá. Eva miró confundida a Milania y Kirill, pero no dijo nada, solo sacudió los hombros. Vamos. Te llevaré a la radiografía. Y Kirill llevó a su hija al ascensor, cuyas puertas aún no se han cerrado. Tienes que contarme todo, insistió Milania. Siento que algo no está claro aquí. ¿Quién es esta chica? ¿Y por qué estás aquí? ¿Y cómo sabes tan bien dónde y qué hay en este hospital? Mamá dijo que estás en San Petersburgo en un largo viaje. Así es. Dijo Kirill, pensando dolorosamente en qué pensar. Resultó que su hija menor estiró mucho la pierna durante las actuaciones de ayer. E incluso hubo sospechas de que el hueso se había roto, por lo que fue internada en la misma clínica donde se encontraba Melisa. Le pidió que no vagase por toda la ciudad. Y Milania de alguna manera logró perderse en la clínica con una pierna enferma y vagar accidentalmente a algún lugar, concretamente a la habitación de su hermana, a quien no conocía en absoluto. Esta niña ha estado dando calor a sus padres desde pequeña, siempre metiéndose en diferentes alteraciones que nunca vieron en ella. Su personaje definitivamente no era paternal. La naturaleza caliente, dura e intransigente de su madre, Natalia. Ella fue completamente transferida a ella. Ella no me dejará ahora, se queja Kirill Evi, sólo afirma que Melisa lo es todo, Melisa lo es todo, y nuevamente exige que la lleven a su habitación. Quizás esto sea lo mejor. ¿Conocerse al menos así? Respondió Ewa, perezosa e indiferente, completamente exhausta. Por la noche, Kirill volvió a encontrar a su hija menor en la habitación de Melisa. Está bien, Milania, ella siempre fue muy divertida, pero Melisa, apenas respirando, casi perdiendo la orientación, y aún así se reía también. En voz baja, apenas oído, pero con total claridad. Dice que sus padres la llaman Lisa, le dijo Milania a su padre al verlo en la habitación. Ayala, y nuestros nombres son similares. Resulta que ella es un zorro y yo soy un cordón. Un verdadero zoológico. Y la niña volvió a reír. La estás cansando. Ella necesita descansar. Vamos. Y Kirill quería volver a llevarse a la hija menor. No. De repente, ella salió de la cama. No. Ella quiere que me quede. Milan se arrojó sobre ella. Y me quedaré. Kirill dio un paso atrás y simplemente observó en silencio cómo su hija sana y moribunda se comunicaban entre sí. Las lágrimas rodaron por sus ojos. Por la noche, le dijo Milania, también entre lágrimas. Escuché a las enfermeras decir, Melisa tiene cáncer, se está muriendo. No se le puede ayudar, papá. Necesita un trasplante de médula ósea. Este es un procedimiento difícil y peligroso. Además, cualquier material no es adecuado. ¿Le quitan todo el cerebro a una persona viva? Milania estaba asombrada. No, ¿qué estás? Solo un poquito. ¿Cuánto cabe en una jeringa? Unos pocos miles de células no son nada, pero si viven en el cuerpo del enfermo, existe la posibilidad de recuperación. ¿A Moy puede venir? De repente preguntó la hija. ¿Su? Kirill quedó asombrado por este pensamiento. No lo sé. Preguntaré a los médicos. Milán prometió de inmediato. Realmente quiero que Melisa mejore. En el despacho del médico jefe y familiares se celebró un consejo ampliado. La médula ósea de la hermana ciertamente puede ser adecuada para la persona joven del mismo cuerpo en crecimiento. No, Natalia se resistió. Ella es todavía una niña. No puedes tomar su material biológico sin mi consentimiento. Le solicitamos dicho consentimiento. No pedimos por nuestro propio bien, sino por el de nuestra hija, aunque entendemos que nuestro pedido no es lo suficientemente fuerte. ¿Cómo se supo que se conocieron? Natalia insistió. No me malinterpretes, pero también soy madre y también me preocupo por la salud de mi hijo. El procedimiento es ciertamente un poco doloroso, dijo el oncólogo, pero les aseguro que es absolutamente seguro. ¿Y en caso de que le quede, cuánto costaría? Necesitamos tres procedimientos, en el mejor de los casos. Cada vez, unos mililitros, respondió el médico. Ella misma lo quiere, Natasa, dijo Kirill en voz baja. Y me parece que no podemos detenerla. Han pasado dos años. En una de las numerosas galerías de San Petersburgo se inauguró una exposición personal de la joven y prometedora artista Melissa Roisman. El público se encontraba frente al cuadro central de la exposición. En la cama del hospital, donde yace el paciente claramente moribundo, hay un hermoso ángel con alas translúcidas blancas como la nieve y enormes ojos azules en la cara. Desde la luz de la montaña, doblada por un barco y palmeras. Se lleva la palma de la mano a los labios, irremediablemente enferma, y la luz líquida, al parecer, fluye hacia la boca abierta de la chica acostada. Un poco más lejos está la propia artista, con el pelo corto. Junto a ella hay una joven con un pañuelo de lino blanco y cabello largo y claro. Cuéntame, ¿cuáles son tus impresiones de la exposición? El reportero del periódico acerca el micrófono a un hombre alto con los mismos ojos azules que el más joven. ¿Mis impresiones? El hombre pensó claramente. Sabes, dice finalmente, todo esto fue posible solo gracias a una persona. Se acerca a la chica de pelo largo y claro y le dice, Milania, míranos, por favor. La niña se da vuelta, mira a todos con ojos y sueños y el periodista logra fotografiarla. Posteriormente, esta fotografía, con dos chicas que no se parecen, bajo un gran cuadro, en el que aparecen ambas, pero en otro momento y en otro lugar, se llevará el primer puesto en el prestigioso concurso internacional. La llamarán de forma muy sencilla. Hermanas.